Venimos llegando y ya nos dieron pozole Chijotas nos recibieron, miren Un bolito de pan Ahí está la otra bandeja Ahí está la otra bandeja de pan Aquí estamos pues, aquí comiendo sabroso Aquí es lo que dio el pueblo Aquí terminado la misa La masita bien chibona Miren, miren la comida aquí está la Mara Chinona Vamos sabroso Amigos y amigas ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Kevin Colores Y somos los Oaxacolos El día de hoy nos encontramos en la comunidad de San Isidro, Matitlán, Santa María, Zacatepec Putla, Oaxaca, jejeje Siempre venimos aquí a este pueblo a grabar Pues porque Está chingonsisimo Acá tenemos sangre pues Está perroncisimo, dijera aquí el tío de España Ahí está, miren Es el mero acá de San Isidro, Matitlán Si, lo estamos Aquí estamos pues, se preguntarán Que estamos haciendo aquí pues Es la fiesta del mero pueblo aquí de San Isidro Labrador El santo pues El santo, el santo El santo aquí es la fiesta Están celebrando aquí la fiesta Es la fiesta patronal Como ven en el título del video Estamos mostrando como es una fiesta patronal Acá en Oaxaca En los pueblos de Oaxaca Como es que se organiza acá el pueblo pues Aquí todo el pueblo se apoya aquí Todos los habitantes de esta comunidad Hacen tequio, hacen la barbacoa Todo el pueblo se saca la barbacoa Las aguas Las chelas, todo Pero ahorita estamos en la mera entrada Porque como es costumbre Acá en los pueblos de Oaxaca Si se logra ver hasta el fondo y se oye la música En el mero letrero en la mera entrada del pueblo Ahí se van ahí Esperan a toda la gente que viene de otras comunidades Los reciben acá y ya todos se vienen todos en conjunto Hasta llegar a la iglesia Para posterior ya dar la misa Acaba la misa y ahora si la barbacha Si para todos ahí Gratis todo Totalmente gratis todo A ver si nos dan a ver Como quieran nos dan No hemos almorzado pero Por aquí amanecimos Está buena la miente para allá se oye la música Vamos a mostrarles como se encuentran todo para allá Si ahorita como ya la gente de diferentes comunidades De aquí de alrededor de esta comunidad Mira las montañas ahí como pueden ver Noche cuantos? Si acá también Está perrosísimo Si Está chingón Ya les vamos a mostrarles Puedes decirles que se escuche la música ahí Ahora te voy a echar la bailada también Porque hay que estar alegres pues Así que vamos para allá Quédense hasta el final también Si esperen al final ahí a ver si quieren Suscríbanse, denle like, compartan Totalmente gratis Ahí piquen el motocinto rojo ahí Totalmente gratis Así que empecemos Venimos llegando y ya nos dieron pozole Jajajajajaja Un bolito negro A ver al tío le dieron A ver que tal tío A ver apenas llegamos y ya nos están dando Jajajajajaja Aquí reciben a toda la gente de los diferentes pueblos pues Y de pozole está la orquesta ya los pozole Está bien caliente mano pero Me quemé el feo ahorita Ya dejé mi café A ver si no se lo chinga el perro Aquí está llegando la gente Aquí nos dieron pozole Ahorita lo probamos aquí A ver dame tu camarógrafo Se quema el camarógrafo Está bien caliente Todo el pueblo acá recibiendo más A ver que tal tío Y acá se acostumbra a dar Piezas grandes de pollo pues De carne porque Un poquito Está chingón mano Ahí se cae Está caliente Todo está chingón miren Pollo de rancho eh No de granja de rancho Del mero mero miren Con su molito negro Así lo recibieron aquí Porque va a empezar la La perifigración no? Vamos paris Vamos Vamos Los paris ahí de San José de las Suárez no? Ese rato echamos el hueso ahí Echamos una canción no? Los paris ahí no tienen su número ahí Si los quieren contener? Ahí lo vamos 953-157-2661 Ahí está con el paris ¿Cómo te llamas paris? César Compa César pues Aquí están todos Hasta el muchito El cerro Aquí estamos en el mero vetrero Compa Milo Saludos Estamos en San Isidro Matitlán Aquí están recibiendo a los peregrinos pues A la gente de los pueblos que Que vienen acá lo reciben Ya están Aquí están las cocineras Las cocineras estamos aquí Esperando a la gente de todo corazón Ah claro que sí miren Aquí estamos las nuevas cocineras de San Isidro Matitlán Ah sumeche cuanto pan Ahí está la otra bandeja Ahí está la otra bandeja de pan pues Jajaja Sube chilen Sobra aquí no? La comida sobra para todo Cachichi Echa la velada pues Lupe Estamos ya mero me termino mi pozoito ahí Está chingón Ahí miren Muelito negro le da un sabor chingón A ver que dice el camarógrafo El camarógrafo que casi luego no sale ¿Cómo te parece el pozole Liti? Está rico dice? Está chingón? Que tal pozole? Está muy bueno Está picosito pero Miren como reciben a la gente Ahí va llegando la gente y ya le dan su pozole pues Cachichi no abre ese No me va siguiendo Me voy a llevar la comida cocinar a repartir el El té y el café Dependiendo que quieran pues Empezamos Aquí está pues el mero pueblo Todo el pueblo esperando Aquí también está el compa amigo Ahí hay un saludo que quieran mandar para toda la raza Hay un saludo para toda la raza que Ahí nos vean el gabacho no? Estados Unidos Aquí Estamos disfrutando nuestra fiesta Fiesta patronal pues Acá en los pueblos de Oaxaca no? As Acá en los pueblos de Oaxaca Como vieron ya comemos Ya bebimos Ahora nos dirigimos a la iglesia Para donde va a ser la Fiesta patronal Donde se va a llevar a cabo la misa Y vamos a comerse Acá en primero Vamos Ahí vamos Este fuerte no lo tiene ni guama Cuanto tenemos todo Estamos cruzando en el mero arroyo Ya nos vamos y A la iglesia Ahí se escucha la música Ahí está Donde echen cuetes Ahí donde se escuchen El cuete siempre nos dice a donde ir Es la señal pues acá Aquí ya es la carretera federal Salimos a la federal De Camelo Hasta allá arriba andamos Hasta allá arriba Ahí escuchan músicas Ahí está uno que está Ahí va a ir pues Huele a Camalote Aquí también hay mango Que el chumago Ah que el chumago está más chingón No alcanzas a asegurarla Está buena Ya van a dar barbacoa Ah quítala Ya van a dar barbacoa Que no lo pensamos Aquí ya estás ahora barbacoa Es la obra Si hasta para llevarte Uff Ay Yo me cansé No Estuvo más pesado esa subida Que nos echamos allá Para el cerro de Chicabate Jajaja Estuvo peor esa ahí sí Fuimos al mejor cerro de zarzamora Veíamos lucecitas ahí Cuando íbamos caminando Y ni agua llevábamos 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 De toda la mesa Hay un chingo de gente Si es la fiesta patrónada Acá en los pueblos de Oaxaca Pues Que chingón Que chingón No hay galletas No hay galletas Hasta el fondo nos está sirviendo Nos va a servir la comida La barbacoa Aquí estamos pues Ya estamos esperando aquí Que nos den la barbacoa Jajaja Estás esperando aquí 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 Jajaja Jajaja Aquí están puras meras Chilenas Del estado de Oaxaca Pues Las chingonas Son circuncion Action Letter Ni 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 Música Estamos aquí por comer Me parece a todo el pueblo Todo el pueblo está aquí comiendo La famosa barbajoa Saludos para todos los padres Que están comiendo a ese lado Se está repartiendo la comida A todo el pueblo Ahí está el compa César La orquesta San José de las Flores Aquí estamos Aquí comiendo sabroso Aquí es lo que dio el pueblo Terminado la misa La masita bien chivona La comida aquí está La mara chilena ¿Verdad bien? Vamos sabroso ¿Qué tal los padres? ¿Dónde está la orquesta Que está asomando Para terminar la mala comida? ¿Qué tal el ruero real? No, el ruero real Como si se ponga la radio De San Isidro ¿Qué tal el coño? ¿Qué tal el coño? Está bien perrosisima Está bien perrosisima ¿Qué tal el pueblo? ¿Qué tal el pueblo? ¡Ya, ya hemos hecho la comida! ¡Gracias, pues! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Está bien la metandita ahí pintada para probarla! ¡A ver qué tal está el agua! ¡Está bien buena! Ya terminaron de echar su canción ahí en la orquesta Aquí estamos chingón La música es lo que sobra Las dos orquestas ahí aquí Chingón Vamos a cortar esta barbacoa Así es una mesa patronal acá en Oaxaca Terminando la misa todos se sientan aquí y dan de comer También suelen dar moles, ¿no? Sí, a veces hay molos con arroz Sí, pero aquí es el malafuera ¡Más chingón! ¿Qué tal? Ah, ese es el famoso Águila Real Ahí también vende productos para su gallina Sí o no, Águila Real No, Águila Real Se va a soltar otra música en la orquesta Se termina todo, todo Se van a parar bailando No, Águila Real No, Águila Real No, Águila Real Está chigón, está chigón, no tío De lo sabroso que está ya no puede hablar, ya no tiene palabras Ahora nos encontramos adentro de la iglesia Para que vean a estar aquí de santos Es el santo que aquí se celebra en esta comunidad Donde nos encontramos Algo peculiar que nos encontramos aquí es la ofrenda Esta es la famosísima ofrenda Esta ofrenda se ofrece al inicio de la celebración Y posteriormente una vez acabada la celebración Esa ofrenda puede ser repartida con todas las personas Que vienen a recurrir a la fiesta Cuando uno agarraba aquí, pasa mango, hasta chile Aquí el chile es característico como dijo Irving porque el producto de la siembra que más se da aquí en esta comunidad Ahí tenemos al fondo, los que son católicos pueden apreciar aquí el santo, sacrificio, labrador Y de fondo pues la música, aquí siguen la fiesta, aquí la fiesta Porque van hasta amanecer No, siguen esto, hoy al rato va a haber baile También en el torneo de básquetbol Es así como aquí se acostumbran en las comunidades de Guadalajara A celebrar a su santo A veces no hay dinero para otro caso, pero para la fiesta siempre vamos a ver Para la fiesta siempre hay También nos va a hacer al aire, estoy contento Sí, así como debe ser, ahorita con la pandemia Se redujo un poco de gente pues Pero pues aquí se sigue conservando esta bonita tradición Aquí estamos en el santo patrono de Sallecido Labrador